hola amigos soy Marden Yaredo nuevamente en las promos y recomendaciones de canales de youtube estamos en este momento en otra recomendación le debía esta promo a este amigo del canal torre over 33 torre over 33 vamos a ver cuál es la información que él nos tiene a todos nosotros vamos a conocer un poquito del canal de torre over dice hola soy un pequeño youtuber que muy pronto empezará cosas mejores que sus antiguos vídeos él es de colombia desde el país del café verdad del café gourmet riquísimo café allá en colombia él tiene hasta el momento 52 suscriptores vamos a activar las notificaciones para que de esta forma vamos a estar apoyando sus nuevos vídeos verdad al activar las notificaciones apoyamos porque nos caen las notificaciones verdad nos dice que ya hay un nuevo vídeo del canal al que nos hemos suscrito vamos a ver qué tiene de vídeos acá torre over 33 tiene bastantes tiene bastantes vídeos bastantes vídeos que cuando ustedes se suscriban y entren verdad para ver el contenido pues podrán darse la grande verdad podrán darse gusto viendo todos sus vídeos aquí dice pokemon proyectos juegos kirby el más manco dice tiene micrón y bueno tiene muchísimos muchísimos juegos por acá en mi nuevo skin verdad aquí tiene siempre también de micrón que hay bastante micrón bien este es el canal de torre over 33 al cual yo te pido te invito y te recomiendo que te suscribas porque te van a gustar todos estos vídeos que tiene torre over 33 transmitiendo desde colombia nuestro amigo verdad 52 suscriptores activadas las notificaciones y podemos apoyarle para que él pueda llegar a sus primeros 100 suscriptores bien esta ha sido mi otra recomendación de canales de youtube gracias por haber estado conmigo nos vemos en el próximo vídeo no no Gracias por ver el video.